¿Cómo se ha cambiado la manera en que las audiencias consumen contenido, interactúan con el contenido y sobre todo se postulan como creadores de contenido y co-creadores de ese contenido? No necesariamente estamos hablando de que tengan que hacer un documental desde sus casas, desde solamente hacer un meme y resignificar lo que está pasando en el contexto nacional y ser parte de esa conversación, creo que allí están las audiencias, tratando de ser partes activas de esa ciudadanía digital que tanto todos queremos. Yo creo que las audiencias están mutando, se están transformando un montón y lo que quieren las audiencias es como que ya señor, bájese el micrófono y pues o sea, miremos a ver cómo empezamos a conversar, o sea, si la gente no empieza a entender que esto ya, que la radio no es un sitio donde yo entro, hay una cabina, hay unos micrófonos y como todo lo aséptico, que la televisión no es un estudio con luces sino que son lenguajes que podemos utilizar para conectar con la gente y para que la gente nos cuente qué es lo que de verdad están viviendo en sus territorios. O sea, cuando uno abre Twitter y se cae WhatsApp, todo el mundo está en esos spaces hablando al mismo tiempo y discutiendo vainas y es, nos estamos perdiendo del foro público. Entonces, vamos donde está la gente, rompamos esa barrera del estudio de radio, del estudio de televisión y camine para la calle a ver qué es lo que la gente tiene para decir, pero no se trata de que yo conduzco lo que la gente tiene que decir, se trata de que yo le doy el micrófono a la gente y que la gente construya conmigo un proyecto social que se llama medio de comunicación. No podemos pretender que las personas conozcan cuán grande es el mundo y cuán diverso es si todo se vuelve heterogéneo, si todo se vuelve simplemente un único canal de comunicación y yo creo que ahí volvemos un poco a cuál es este papel de los radialistas y es también ser representativos de su propia diversidad, de su propia heterogeneidad y mostrar esas opciones que hay de ser mujer de campo, de ser transexual en la Guajira, de ser personas completamente diversas y de incluir las distintas perspectivas. Y hay algo muy interesante y es que vienen las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, pero que siguen apareciendo en estos espacios como un habilitador de esa conversación y sobre todo como una forma de ahora yo puedo crear un contenido contigo en remoto, compartir este documento, generar tú mándame un audio por WhatsApp y lo metemos todo y lo editamos. Esta maravilla de que la tecnología también nos ha facilitado que otras personas colaboren, sacándolos de la cabina de radio. Hay una buena noticia, 40% de los medios digitales a nivel global están dirigidos por mujeres, ya casi estamos llegando a ese porcentaje de paridad del 50-50. Y también estamos viendo que herramientas como puede ser el podcast, por ejemplo, están dándole mayor voz a las mujeres. Lo más importante es que no solamente hayan más mujeres en los medios, sino que sean igual pagadas o mejor pagadas que los hombres. Y que eliminemos las secciones de entretenimiento lideradas por mujeres. Y que haya hombres ahí y mujeres en las judiciales y en las investigaciones. O sea, yo creo que los medios de comunicación están entendiendo un montón que esto de verdad no es un asunto solamente de producir contenidos que son exclusivos para mujeres o para hombres.